Si no vas a bailar, entonces pa' que viena la fiesta Era ya fin de semana, no tenía que trabajar Mi cuerpo pedía fiesta y yo se la quería dar Nos buscamos los amigos del barrio y nos fuimos a un lugar Donde había una buena orquesta para gozar y bailar La orquesta estaba tocando, estaba lleno el lugar Pero nadie se decide para salir a bailar Y yo que me desespero, porque el tiempo está pasando A la pista voy andando con deseos de bailar Y allí comencé a gritar, sin permiso de la orquesta Que si no van a bailar, pa' que vienen a la fiesta Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté Si no vas a bailar, entonces pa' que vienen a la fiesta Si no vas a bailar, pa' que vienen a la fiesta Si no vas a bailar, pa' que vienen a la fiesta Si no vas a bailar, entonces pa' que vienen a la fiesta En el medio del salón, a bailar un rico son ¡Qué vacilón! ¡Vamos! Si no vas a bailar, entonces pa' que vienen a la fiesta Dime qué te pasa, qué es lo que sucede Será que te falta lo que a mí me sonra sabor Aprovecha, no te quedes sin bailar Aprovecha que la vida es una sola No te quedes sin bailar, échame acá Aprovecha, no te quedes sin bailar Si me comprendieras, si me conocieras La basudaría sin venir a vacilar Aprovecha, no te quedes sin bailar Aprovechalo, mi hermano, que la fiesta va a acabar Y tú te quedas sin bailar Aprovecha, no te quedes sin bailar Aprovechalo, Juanita No te quedes sin bailar Lindo capullo de Argelí No te quedes sin bailar Este son es para ti No te quedes sin bailar Oye, compañero, entonces lo que quiero es alegría ¡Alegría! No te quedes sin bailar 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 Si no vas a bailar Entonces pa' que viene a la orquesta No pierdas la melodía Mañana será otro día No te quedes sin bailar 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 Gracias.